Música Esto forma parte de un proyecto de muchas personas que estamos trabajando como Mariana Castillo que es otra docente, la señora supervisora Graciela Figueroa que siempre nos acompaña y bueno y desde Resistencia por el Ministerio de Educación. Bueno, hace unos días yo tuvimos la visita acá de Mariana Silva que es la directora de la Escuela Hospitalaria de Resistencia la cual después me llama y me dice, bueno te va a llamar alguien que quiere empezar a trabajar con ustedes y a donar cosas para la Escuela Hospitalaria de Resistencia. Bueno, me llama el señor Pericles Florentín hace unos días y me informa que ellos pertenecen a la Red Solidaria de Resistencia o del Chaco creo que es, entonces a través del Gremio del Poder Judicial que van a hacer una donación importante para la Escuela Hospitalaria de Villa Ángela. Es más, ellos quieren, si bien esto es un aula hospitalario aún, ellos quieren trabajar para que esto se instale definitivamente en Villa Ángela no como un proyecto sino como una verdadera escuela que es muy necesaria para nuestra comunidad. El señor trajo 18 cajas para pediatría, una donación importante y dos o tres cajas para la Escuela Hospitalaria con útiles que mandan directamente desde la Escuela Hospitalaria de Resistencia. Así que bueno, estamos ya muy agradecidos porque el señor se vino en colectivo de Resistencia, hizo un esfuerzo importante así que nosotros tratamos de recibirlo lo mejor posible y darles esta bienvenida con todos ustedes y que la comunidad conozca realmente que en todos lados hay gente que tiene ganas de colaborar y de darnos una mano. Así que muy agradecidos todos. La Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Buenos Aires, a través de 10 laboratorios, de la mano del señor Alberto Irigoyen que compone la Comisión Directiva a nivel nacional, es el tercer año que nos mandan medicamentos. Vinimos en el 2010, 2011 y el 2012. Hemos recorrido casi 27 hospitales y puestos sanitarios de la provincia. El venir acá nos complesa porque realmente teníamos una punta de lanza que era fortalecer la identidad de la escuelita hospitalaria. Como dije anteriormente, yo trabajo en una escuela en Resistencia, escuela hospitalaria en el pediátrico. Sé cómo se trabaja, sé el esfuerzo de ellos, el riesgo que tienen. La gran posibilidad de dar un servicio educativo de contención a los chicos que pasan como pacientes ambulatorios. Y venir acá es como realmente tener uno más de nuestra familia. En este componente de la Red Solidaria de Resistencia, de la Unión Judicial de Resistencia y la Fundación Ciudad Limpia de Carlitos Alade, tres instituciones y lo que vamos a acompañar a la escuelita para que siga teniendo lo que le hace falta y para que tenga una identidad nueva. Y quiero agradecer a esta señora soberana, a la señora Vendaño que fue la que me armó todo esto. Agradecimiento a la delictiva del hospital. Así que tenemos 18 cajas para el hospital que va a la pediatría y dos cajas que van para la escuela. Bueno, agradecer nuevamente a la asociación por esta colaboración. Como bien lo dijo el señor, ya lo han hecho en años anteriores. Un aporte para el servicio de pediatría y neonatología del hospital. Agradecer también al área de docencia que están prestando servicio y han realizado también las gestiones pertinentes a fin de, en esta nueva oportunidad, hacer esta entrega para los niños del hospital. De manera que, bueno, en nombre de todo el personal del hospital, el reconocimiento a ellos. Esperemos que, bueno, en los próximos años seguir con esta metodología, aportando a las instituciones públicas que son bien recibidas. Supervisor, unas palabras también. Buenos días. En realidad, el Ministerio de Educación es un proyecto, un programa que está previsto en la ley, en la Ley Nacional de Educación. Solamente falta que se instale como una escuelita, como una escuelita más. Y que lo que, el objetivo principal es cuidar la trayectoria del niño, es decir, que en ningún momento se vea truncada por su enfermedad. Los niños tienen asistencia domiciliaria y también asistencia desde el hospital, es decir, cuando los chicos están internados. Así que, por lo tanto, el objetivo de la escuela hospitalaria es bien grande e importante para los niños. Así que, bueno, desde todos los lugares, el que está escuchando esto, el aporte que pueda realizar, porque en realidad, como es un proyecto que está comenzando, necesita solidaridad. ¡Gracias!